Bienvenidos a La Mesa, este espacio donde esperamos que nos acompañen a platicar sobre temas de actualidad y de coyuntura con personajes públicos de la ciudad de Hermosillo. Esperamos que este espacio sea de mucho provecho, que nos acompañen a compartir un poco de queso, pan, vino y también por supuesto comentarios de interés público. Acompáñenos. La Mesa Pero también muchas personas han opinado que la libertad de expresión está en riesgo. Y precisamente para hablar con alguien que se dedica al mundo de las noticias, alguien que tiene tres noticieros de manera diaria, tres noticieros de manera diaria, que es el señor de las noticias, ah no, ese es otro, otro personaje, nos acompaña hoy en A La Mesa, Juan Carlos Uñiga. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tirso? Muchas gracias por la invitación y es un gusto coincidir contigo este día, esta noche, esta tarde, porque se puede transmitir a cualquier hora. No sabemos qué hora es, además ahorita con el vino a lo mejor y se nos olvida. Exactamente. Oye, Juan Carlos, precisamente como introducía, ¿cómo es este rollo de tener tres noticieros al día? ¿Empiezas el día a qué horas? ¿A qué horas te levantas? A las cuatro y media de la mañana. A las cuatro y media. A veces hago trampa y cuatro cuarenta y cinco. ¿Tres horas en la radio? ¿Y luego? Bueno, cuatro cuarenta y cinco, llego a la radio cinco cuarenta y cinco, cinco cincuenta de la mañana. El noticiero empieza a diez antes de las seis. Son tres horas de noticiero. Al final del noticiero hacemos una pequeña reunión ahí de post-mortem, de mucho relax y de mucha planeación al mismo tiempo. Para medir daños colaterales. Sí, exactamente. Y corro a mi casa a desayunar rápido y luego a las diez, veinte me suena el alarma en el celular y esa señal significa que me tengo que ir en ese momento a Megacable. Porque a las once tengo una noticiero nacional. Megacable tiene presencia prácticamente en todo el país y tiene un canal de noticias que es Meganoticias TBC en la Ciudad de México, en Guadalajara, que son las plazas, digamos, principales del país. Y se transmite en el canal TBC. Es un canal de noticias de todo el día. Entonces, ahí me toca estar a la una de la tarde de la Ciudad de México, once de la mañana de Hermosillo. Y espero que con el cambio de horario ya tenga un poco mayor de margen a las doce de media va a ser. Y después, en la noche, dos antes de las ocho, ¿no? Entonces, a lo mejor eres uno de los responsables de Espacio de Opinión más informados en Hermosillo, ¿tú crees? ¿Más informados de Hermosillo? ¿Tal vez? Pues no, no sé, o sea, este... Pero vives de eso, pues. O sea, vives dedicándote a la información. Sí, este... Pues digo, es obligación de todo periodista y de todo reportero estar informado de todo lo que pasa, ¿no? Y para eso tienes fuentes, y para eso lees, y para eso consultas, portales, estás pendiente de las redes sociales, tienes un equipo de trabajo, tienes colaboradores, entonces te vas alimentando de todo lo que pasa en la ciudad. Pero así como decir el más informado de Sonora, pues no sé si sea el más informado de Sonora, pues, pero... Y bueno, el noticiero de Meganoticias TVC es nacional, es información nacional, no local. El de la noche es local. Y el de la mañana es muy divertido porque combinan nacional, local, internacional y de todo, ¿no? Cuando empezaste, o sea, cuando reporteabas, porque ahora pues ya no reporteas, pero cuando reporteabas, en algún momento estuviste en la Ciudad de México. Sí. ¿Qué reporteabas allá? Fui corresponsal de los periódicos Gili, en la Ciudad de México. Los periódicos Gili son El Imparcial, La Crónica, de Baja California y Frontera de Tijuana. Diría Chayla Rosagel en La Mañanera. Exactamente. En la presentación diaria. Trabajé cuando los periódicos influían, cuando los periódicos marcaban la agenda. Antes los periódicos marcaban la agenda, antes los periódicos eran, digamos que, el contrapeso. Aquí localmente, lo que decía El Imparcial era así como... ¿Y hoy no? Hoy las redes sociales le han quitado protagonismo a la prensa escrita y la prensa escrita creo que se ha hecho un poco floja, ¿no? Como que de pronto, para mí, por ejemplo, un buen periódico es el que te sorprende todos los días. Cuando tú lo abres así en papel o en el portal, que te sorprenda como lector. Si un periódico te sorprende como lector, es que está haciendo buen periodismo. Y muchas veces yo veo los periódicos como que son una buena enciclopedia del día anterior. ¿Y hay algún medio en este momento aquí en Sonora que tú consideres que sorprende? ¿Medio impreso? Pues, digamos que ahora también lo digital es casi impreso, ¿no? Es lo que lee la gente. Hay esfuerzos interesantes. O sea, me parece que hay cosas interesantes que se realizan, ¿no? Por ejemplo, Antonio García Viera, que hace este portal que tiene en redes sociales, ha sorprendido con muy buenos reportajes, con muy buenas investigaciones. Entonces, creo que está haciendo un trabajo interesante. Es que hay periodistas que están haciendo trabajos interesantes. Hay portales, hay iniciativas muy interesantes. ¿Y te gusta a ti estar de este lado donde eres la cara, o sea, quien da a conocer la información? ¿O en algún momento extrañas también esta parte de ser el que produce la información que llega allá? Fue circunstancial, nunca lo busqué. O sea, fue circunstancial. O sea, el hecho de que yo esté frente a una cámara o frente a un micrófono fue una mera circunstancia de la vida. Nunca lo busqué. O sea, ¿tú no esperabas? No, no. De hecho, cuando la primera vez que entré a televisión, tenía que trapearme, ¿no? Y hasta tomaba simplex, ¿no? Esas pastillitas naturales. ¿Por qué? Para calmarte. Porque mi naturaleza es ser, soy cohibido, soy introvertido. Entonces, así como de repente meterte de frente a una cámara y dar noticias, así como que era algo que no estaba en mi... Pues ya cambió, ¿eh? En mi lógica, pues, ¿no? No, pero no fue algo que busqué. O sea, la vida me fue llevando. La vida me fue llevando, las circunstancias me fueron llevando. Quizás si lo hubiera buscado, a lo mejor no. A lo mejor no se hubiera dado. Exactamente. Me gustó mucho esta parte que dices de que antes los días marcaban agenda. En ese momento tú estuviste ahí en la Ciudad de México y yo creo que en este momento muchos de los reporteros quisieran estar a veces en la mañanera. ¿Tú consideras que hoy estos reporteros, periodistas, que tienen la oportunidad de hacerle una pregunta al presidente todos los días, marcan la agenda o la llegan a marcar o realmente el presidente termina siendo el que se come la nota? Creo que es una combinación de ambas cosas, ¿no? A mí me tocó cubrir al presidente Fox. Cuando trabajé para los periódicos Healy me tocaba cubrir al presidente Fox. Entonces, a Fox lo agarrabas en las banqueteras, ¿no? Cuando había un evento... En botas. En botas andaba el presidente, sí, por supuesto. Entonces, en las banqueteras, no eran mañaneras, eran banqueteras, pues cuando había un evento de pronto se andaba de buen humor el presidente, pues podías entrevistarlo y podías hacer preguntas, ¿no? Entonces, luego vino Calderón, que Calderón... Bueno, Cedillo, antes de Fox, anunció que haría una conferencia de prensa semanal. Hizo una... Cedillo. Ajá. Hizo una y ya no le quedaron ganas de hacer otra. Hubo una en todo el sexáneo. ¿La recuerdas tú, ese momento de Cedillo frente a la prensa? Sí, porque yo era estudiante de preparatoria, ya estaba metido en los medios, me interesaba la comunicación y fue un acontecimiento en 94, 94, 95, que el presidente dijera, vamos a hacer una conferencia de prensa todas las semanas. O sea, ¿se comprometió? Sí. ¿Lo había dicho? ¿Ya estaba en el poder o era como una cosa de campaña? Recién llegó a la presidencia. Recién llegó a la presidencia. Y ya no cumplió, ya era inaccesible el presidente. Fox era ciertamente accesible, Calderón creo que era inaccesible, Peña, pues Peña era peña. Peña nunca salió. Peña era peña. Y creo que el hecho de que tengas al presidente todos los días en una conferencia de prensa es, me parece a mí, un ejercicio muy interesante de comunicación. A mí me parece que es una oportunidad para que la prensa lo cuestione, para que la prensa le ponga temas. Es muy hábil él, por supuesto, para incidir en la agenda. Es muy hábil, siempre lo ha sido, es un extraordinario comunicador el presidente. Entonces, creo que por eso a veces le gana. O sea, justo a eso voy, o sea, entonces tú, tú identificas, o bueno, esto lo percibo yo, pero dime tú, coincides con que entonces realmente no logran ser los periodistas los que marquen la agenda, pero tienen la oportunidad de marcarla. Me parece que tienen la oportunidad. Pero ¿qué pasará? Porque regularmente, por ejemplo, ahora que vemos a todos estos, como les dice el presidente y sus defensores, los intelectuales orgánicos, por ejemplo, grandes periodistas, dueños de revistas, etcétera, que utilizan las redes sociales para criticarlo, para cuestionarlo, pero tendrían la oportunidad de estar ahí, de ir a la mañanera, como lo fue una vez Denise Dresser, Jorge Ramos. Jorge Ramos, es cierto, que fue muy duro en sus cuestionamientos en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué habiendo esta oportunidad no se está tomando? O tú crees que sí, de repente hay flachazos. A mí me da la idea de que periodistas como Reinaider Ramírez regularmente da verdaderamente en el clavo con sus preguntas y marca la agenda del día, porque si el presidente iba a decir X cosa, Reinaider le sacó otro tema y de repente el presidente tiene que marcar y seguir hablando con una habilidad, la verdad que a mí sí me impresiona, porque no pienso que era lo que traía planeado para exponer ese día. Pero entonces, ¿qué le está dejando a deber un poco a la sociedad, el gremio de reporteros y de periodistas que asiste a esa conferencia? Pues yo creo que ahí está la oportunidad para que pregunten y para que investiguen y para que pongan temas en la agenda. Creo que el periodismo mexicano puede documentar y puede ser contrapeso del presidente y ser contrapeso del gobierno. Loret de Mola puso el tema del Pío López Obrador, por ejemplo, y se metió el tema. Se metió el tema en la coyuntura de Emilio Lozoya. De hecho, Emilio Lozoya dejó de ser nota. Sí, se eclipsó. O sea, dejó de ser noticia, el presidente dejó de hablar de Emilio Lozoya cuando Loret de Mola... Ya no le convenía. Ajá. Cuando Loret de Mola, pues hace un trabajo periodístico y muestra esos videos donde Pío López Obrador está recibiendo dinero, pues, ¿no? Yo creo que ahí es un ejercicio periodístico interesante que se puede poner y que se puso, de hecho, en la agenda, en la mañanera. A mí, yo lo único que le quitaría a la mañana son los payasos que están ahí enfrente. El Lor Molecula y compañía. Me parece que eso sí es intencional del presidente, es intencional de comunicación. Intencional, o sea, ¿te parece que los pone la presidencia? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. A los Lor Moleculas. Y ahí también queda bien, ¿no? O sea, hay algunos periodistas... Hay unos de aquí que van. No quiero hacer la frase esa que se me hizo celebrar hace dos, tres años, pero así es, esa frase que le dediqué a un personaje. No, 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 no la digas, por favor, porque ya sabemos cuál es. Oye, si te parece bien, mira, vamos a un corte, pero antes me gusta, en algún momento retomar esta parte de la comunicación sobre qué pasa con el dinero en los medios, ¿no? El hecho de que estén financiados y el compromiso que tienen. Ya ves que el presidente dice que, hablando de grandes investigaciones, por ejemplo, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que ha hecho grandes investigaciones, que han detallado tramas de corrupción de manera muy precisa, sin embargo, pues el financiamiento viene de Claudio X. González, por ejemplo, ¿no? Y son personajes antagónicos en este momento. Pero bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con más. Regresamos aquí a la mesa, a su mesa, acompáñenos. Estamos aquí platicando con Juan Carlos Zúñiga sobre la comunicación, cómo se ha transformado la comunicación y los medios en estos primeros dos años de la 4T. Y Juan Carlos, retomando ya la conversación sobre AMLO y esta confrontación diaria casi, ¿no? El presidente, cada viaje de ida y vuelta es contrarreforma, ¿no? Inclusive en la mañanera del viernes pasado, no sé cuándo estén viendo esto, pero el viernes pasado, hizo una recapitulación, le pidió a su equipo de comunicación que leyera todas las columnas de opinión que se habían publicado el día jueves, entre las que se encontraba la de Jorge C. Pea Patterson. Y por ahí, no recuerdo la cifra exacta, pero más del 60%, según sus estimaciones, eran columnas que hablaban de manera negativa. ¿Y qué tienes? No, para allá voy. ¿Y qué tienes? Solamente la jornada tenía todas planchaditas para el presidente, todos hablaban bien. Lo cual, pues, la jornada siempre ha sido un medio que se asocia a la izquierda, ¿no? Pero, ¿cómo ves? A mí me parece, y dime tú qué piensas, que se han rasgado las vestiduras con esto de que esto es equivalente a poner en riesgo la libertad de expresión en México. O sea, esta confrontación diaria entre el presidente y los medios conservadores, entiéndase Reforma, el Universal, inclusive queda tachado a la jornada, ¿no? Es que no deja de ser presidente de la República, y como presidente de la República tiene un enorme poder, y él, el presidente López Obrador, tiene mucho poder. Entonces, desde el púlpito presidencial, estigmatizar a algún medio o a algún personaje o a alguien, está, creo que es incorrecto. Es incorrecto. Por el poder, o sea, no es, es que no es el candidato a la oposición, no es un diputado federal, no es un presidente municipal, es el presidente de la República. Pero, ¿te parece mal exponer algo como que el Reforma se creó en tiempos de Salinas? Pues, es que sí se creó en tiempos de Salinas. Dice algo. Y el grupo empresarial. Sí se fundó, sí se fundó en tiempos de Salinas. ¿Qué digo? Los mismos grupos empresariales que fueron adversarios, pues, Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, que hoy es uno de los empresarios favoritos del sexenio, ¿no? En materia de comunicación. Y con los bancos, los bancos del bienestar, etcétera, ¿no? Que a veces es una de las grandes contradicciones que ahí está. Pero, o sea, ¿es válido que el presidente exhiba quiénes están detrás de estos medios de comunicación? Pues, es que es público quiénes están detrás de estos medios de comunicación. Pero, ¿quién sí lo decía antes? Pues, se sabe, ¿no? O sea, digo, no lo decía el presidente, ¿no? Quiénes están detrás de los medios de comunicación. Pero, en el sentido de que de exhibir a un medio de comunicación por quiénes son los propietarios, quiénes son los socios y quiénes son los intereses que están detrás, pues, está en su ejercicio de libertad también de decirlo el presidente. El asunto es meterle adjetivos. ¿Afecta la libertad de expresión eso? Cuando le pones adjetivos, creo que sí. Puedes vulnerar la libertad de expresión. Cuando le pones adjetivos. O sea, el hecho de que el presidente se moleste porque la columna de opinión, opinión, o sea, esa opinión, no le sea favorable, pues, está bien en su libertad de molestarse, pero decir y estigmatizar y, digamos que, adjetivar a esos periodistas o a esos medios de comunicación, creo que sí atenta, de alguna manera pudiera llegar a tener una consecuencia. El país está bien dividido. O sea, ¿tú sí crees en ese discurso de la oposición de que el presidente polariza? Sí, claro. El presidente polariza. Sí, el presidente polariza. Y antes no. Antes no estaba la sociedad polarizada. Antes había mucha hipocresía, ¿no? ¿Y ahora no? Pues, ahora es como que más libre, pero sí polariza, ¿no? O sea, sí hay más libertad. Es que no es el asunto de irnos al pasado. O sea, no, no. El pasado no fue bueno. O sea, el pasado no, no, no. O sea, no es regresar a la época del PRI o del PAN o del PRIAN, ¿no? No, no, no es regresar a esa época. Pero sí yo esperaría del presidente, pues, un presidente más de izquierda, ¿no? No parece de izquierda. Ok. No parece de izquierda. O sea, un presidente respetuoso de los derechos humanos, un presidente que no se burle de las víctimas, en el afán de criticar reformas se llevó entre las patas a las víctimas de la delincuencia organizada, cuando hizo el famoso ja, ja, ja. Entonces, sus posiciones en cuanto a los feminicidios y el tema de mujeres. Pero, ¿cómo combatir una actitud de reforma también tan frontal, no? Porque las cabezas diarias de reforma... No, 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 no. Pero, no, a ver, no crees tú que en aquel momento, por ejemplo, de 2006... Yo honestamente parto del hecho de que en 2006 hubo un fraude electoral. Yo parto de ese hecho. Y pensamos en Televisa, ¿no? El poder que tenía Televisa. Hoy yo no sé qué poder tenga reforma. Eso también había que evaluarlo, ¿no? ¿Qué tantos lectores tiene reforma? El poder que le da el presidente. Exactamente. Fíjate, yo en mesas de periodistas justo he escuchado mucho esta reflexión de decir pues es que realmente reforma no llega a tantos, pero ahora reforma llega a muchos por el presidente, ¿no? Sí, sí. Coincides con esta apreciación de que el presidente le está... Sí, claro. Reforma encantado de que el presidente le esté tirando todos los días. Es publicidad gratuita. Gratuita. Y en el más alto esfera. Gratuita, exactamente. Sí, sí, claro. Y además lo legitima, ¿no? Una crítica del presidente legítima reforma. Bueno, pero ahora hay otro tema. Inclusive fue muy criticado al principio por los reporteros y por los periodistas que iban, que vienen pues verdaderamente de los medios impresos, de redacción, etcétera, de toda esta aparición de personajes, pues los famosos youtuberos, ¿no? A los cuales pertenece inclusive pues Lord Molecula. Pero a mí me da la impresión de que estos youtuberos aparecen... Bueno, hay una... Yo los separaría como los que aparecen previo a la 4T, digamos, por decirlo de alguna manera, donde hay este tipo Chumel Torres, ¿no? Por ejemplo, que genera información un poco velada. A mí me parece un ejercicio muy deshonesto. Pero luego empieza a ver estos ejercicios como muy aplaudidores, ¿no? Este muchacho que trae el parche, Hans, o no recuerdo, ¿no? Que trae en sus canales, pero también empieza a ver, empiezan a cobrar fuerza como este Serrano, ¿no? El de Sin Censura. Sí. El que estuvo en Estados Unidos mucho tiempo. O, por ejemplo, uno de los líderes en comunicación ahorita, yo identifico a Julio Estillero, ¿no? Por ejemplo, que tiene una gran audiencia y es un youtubero, pues realmente, ¿no? Está en una plataforma de YouTube. No es un medio tradicional. No está en la televisión. Vive inclusive de lo que donantes le hacen llegar. ¿Qué te parece a ti este impacto? O sea, ¿te parece que es parte como de una transformación en la comunicación? ¿Te parece exagerado llamarlo una transformación? ¿Cómo ves tú este tipo de ejercicios periodísticos nuevos? Es una respuesta a la demanda de la audiencia. La audiencia está demandando contenidos de este tipo y contenidos en las redes y contenidos en internet. Y creo que es una respuesta a la demanda de la propia audiencia. Entonces, me parece que los ejercicios son legítimos. Los ejercicios de comunicación a través de estas plataformas me parece que son importantes, que se deben continuar y que yo no le vería, o sea, por el contrario, creo que se complementa con los medios tradicionales. Se complementa y le ofrece a los mexicanos y los ofrece a los lectores, a los televidentes, radioescuchas o consumidores de medios de comunicación, alternativas para informarse, alternativas para comparar, para equilibrar, para acotejar, para corroborar. Entonces, a mí me parece que yo lo veo positivo. ¿Pero lo ves como una coincidencia del momento, del cambio, o sea, de que haya entrado este gobierno o crees? Lo ves de manera paralela, como hechos que corrieron totalmente distintos. Son las generaciones que están empujando, las nuevas generaciones que están empujando. La tele, por ejemplo, la tele tradicional la ven las personas de la tercera edad. Así, la tele tradicional. Te escriben los viejitos a la tele. ¿Mande? Los viejitos son los que te escriben a la tele. Sí, fundamentalmente la tele la ven personas de la tercera edad. O sea, la tele va para afuera. O sea, la tele ya va para afuera. Entonces, vienen generaciones nuevas. Creo que yo soy viejito, veo tele. Yo también nací viejito. Es que hay una cosa es no ser viejito y otra es ser viejito. Totalmente, yo creo que también nací poquito viejito. Pero, te digo, es la renovación de las generaciones. Entonces, las generaciones están exigiendo esos contenidos. Pues, mis hijos, por ejemplo, ven contenidos en YouTube y se informan en YouTube y con youtubers, pues. Entonces, es... ¿Y qué tal te parece? O sea, pero ¿te parece que hay un riesgo en la calidad? O sea, quiero decir, en la prensa escrita, si tú me imaginas el imparcial, o vámonos con el ejemplo de Reforma, pues. Bueno, tiene a pardinas, pero bueno. Hay gente ahí que está vigilando el control, la calidad de los contenidos que se publican. Y aquí, pues, no hay esos filtros, ¿no? No sé si en algún momento lleguemos a pensar también que, pensando justamente en las audiencias, tenga que haber una especie de regulación de los contenidos que tienen los youtuberos. O sea, es más, tú eres defensor de audiencias, ¿no? En la Unison. Sí, en la Universidad de Sonora. En la Unison. O sea, ¿qué pasa aquí? Yo estoy en contra de la regulación, ¿eh? Estás en contra de la regulación. O sea, ellos deben de seguir. Sí. ¿Y cómo controlamos las fake news, pues? Las propias audiencias. Las audiencias deben saber que tienen derechos. Las audiencias deben saber que tienen el derecho de exigirle al comunicador que corrobore su información y que le dé una información real, no falsa. Y la audiencia puede cotejar. En esta, digamos que en esta guerra entre medios alternativos y medios tradicionales, en esta situación de las fake news, los medios tradicionales las llevan de ganar. Las llevan de ganar. Porque es donde se pueden corroborar las noticias que son de alto impacto. ¿Tú crees que personajes como Broso salieron de la televisión por eso? O sea, salieron de sus medios tradicionales por eso. Porque la audiencia ya no los quería. Yo creo que los dueños de los medios de comunicación donde trabajaban, el Broso y Loretta Mola, quisieron quedar bien con el presidente. ¿Eso te parece? Sí, claro. Pero la gente lo seguía viendo igual que antes. ¿Tú crees que lo seguía viendo igual que siempre? A los dueños de los medios no les interesa si te ven o no te ven. Les interesa ganar dinero. No te creo. No te creo. Es una falsedad. Les interesa ganar dinero. No, yo más bien la salida de Loretta y la salida de Broso la leo como quedar bien con el presidente. Ok. O sea, no que el presidente les haya pedido, pero aquí, mira, señor presidente, en charola de plata le doy la cabeza de Loretta y le doy la cabeza de Broso. Pero el Broso antes era como compa del presidente, ¿no? En algún momento así como que había un apoyo. Pues era como, pues yo lo tenía más cuando estaba sobre todo en Imevisión, ¿no? Tú no sabes que es Imevisión. No, pero fingí saber que sí sabía. Entonces, cuando estaba en Imevisión era izquierdozón, ¿no? Es que yo tengo 28 años, ¿eh? ¿Tú cuántos? 43. Muy bien. Oye, ¿y qué te parece la transición que ha tenido la televisión pública? De repente esos programas de que me canso ganso y todo esta barra. Yo veo un retroceso en la televisión pública. ¿En qué sentido? Propaganda. Están haciendo propaganda. ¿Te parece propagandístico? Sí, claro. Tipo, me canso ganso, de buena fe. Es propaganda. ¿Te parece propaganda? Es propaganda a favor del régimen. Yo, 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 yo. Y me digo, porque había avanzado bastante Canal 22, Canal 11, la tele pública había avanzado bastante, sobre todo la de la Ciudad de México. La de los estados, no. Las televisoras de los estados, no, no. Siempre han estado al servicio del gobernador en turno. ¿Qué? Sí, de veras. No te creo. Te lo juro. Oye, pero, pero, pero no crees también que cumple un poco de la exigencia de la audiencia. El hecho también de que haya, de que también haya esos contenidos. No te digo que, porque yo, yo sí veo y coincido en que, en que hubo un exceso. O sea, de repente todos, la oferta en TV pública. Hicieron lo mismo que hacía el PRI. Punto. Ok. Meter a sus comunicadores favoritos y que los defiendan, pues no. Bueno. Te hablamos. Sería la mano, por ejemplo. No íbamos a meternos en problemas, dijimos. Sería la mano vino a Sonora en los ochentas a defender al régimen. Y durante muchos años, ese fue su papel. Yo no quiero decir nombres. No lo juzgo, así eran las cosas. Me vas a hacer decir nombres, así que mejor ya nos vamos a ir a un corte. Regresamos ahorita. Ya hablamos mucho de lo nacional, pero en la siguiente etapa vamos a hablar más de Sonora y Hermosillo. Quédese y volvemos en un par de minutos. Regresamos aquí a la mesa, a su mesa. Estamos platicando con Juan Carlos Úñiga sobre medios de comunicación, la 4T, me canso ganso y puras de esas. Pero, oye, a ver, ahorita mencionabas esta parte del dinero, ¿no? Yo creo que eso, dime tú, a ver, ¿tú qué piensas? O sea, el asunto de los contratos de publicidad, el compromiso de las empresas de comunicación. O sea, ¿hasta qué momento eso llega como a, pues, a limitar lo que verdaderamente, o sea, digamos, el compromiso ético que tienen los medios de comunicación para con la sociedad? ¿Qué tanto se ven como, pues, afectados por esto, no? O sea, dañados totalmente. O sea, ¿es parte del problema o qué falla? ¿Tú crees que aquí, por ejemplo, los medios locales están como verdaderamente cumpliendo con el objetivo de comunicar a las audiencias? Hay esfuerzos, hay esfuerzos, pero no es la generalidad, no son todos, ¿no? Lo que pasa es que los medios de comunicación en México y en Sonora se acostumbraron y se han acostumbrado a sostener sus nóminas y a sostener sus gastos operativos con el gobierno. Con el gobierno de turno, a través de los convenios, ¿no? Entonces, yo soy muy extremo en ese sentido. Yo estaría porque no existiera dinero público en los medios. Yo pienso que no debe de haber dinero público en los medios. ¿Y para difundir, por ejemplo, programas? ¿En tiempos oficiales? ¿Ok? En tiempos oficiales del Estado. Mira. Que el presidente López Obrador los acaba de echar. Se me hace muy radical esa postura. El presidente acaba. Que bueno, no te lances de diputado porque no van a votar por ti. No, claro que no. No te van a permitir llegar. Está muy extrema esa postura. Pienso que sí, el detajo es cero dinero público a los medios. ¡Hala bestia! Que vivan de las audiencias y que vivan de la publicidad comercial. Ok. Pero no del gobierno. ¿Y está lista esa transición? O sea, ¿se puede lograr esa transición? No, por supuesto que todavía no. Quizá dentro de 100 años. Y tú igual, o sea, a ver, pero tú también siempre has trabajado para esos momentos. O sea, para estos medios, ¿no? ¿Cómo te ha hecho sentir eso? O sea, ¿en qué momento te has sentido así como, te has sentido entre la espada y la pared? O sea, yo tengo una regla para tener libertad o tener grados de libertad. Yo no me involucro en situaciones comerciales. O sea, no vendo publicidad, no tengo contacto con, no hago convenios. O sea, ni a nombre del medio, ni mucho menos a mi nombre propio. Entonces, entre más lejos, mejor, ¿no? Entonces, mi relación es, claro, mi relación profesional es con el medio de comunicación. Y el medio de comunicación hace sus convenios y hace sus acuerdos. Pero yo me blindo y busco que no me involucren en sus enjuagues. ¿Y si te involucran? Fíjate que he tenido, he tenido, pues no sé si suerte o las circunstancias o en los medios que he trabajado, he podido zafarme y he podido blindarme, pues, ¿no? ¿Cómo te imaginas que se podría transitar a la construcción de esos medios? O sea, de medios mucho más, no sé si decirles, democráticos, quizás, que tengas mucho menos compromisos con el dinero. O sea, yo identifico que es uno de los grandes problemas, ¿no? El dinero combinado con... Dinero público. Dinero público. Sí, público. Quítalo. Y ya se acaba el problema. Proponles, pues, al Congreso a ver si les gusta. Quita el dinero público y se acaba el problema. ¿Y qué pasaría en ese momento? ¿Cómo te imaginas los medios? Van a sobrevivir los que tengan contenidos, van a sobrevivir los que tengan agenda, van a sobrevivir los que las audiencias respeten, van a sobrevivir los que sean creativos, los que realmente aporten contenidos y aporten, pues, una programación que las audiencias aprecien. Entonces, van a sobrevivir los mejores, van a sobrevivir los que hagan su trabajo real, los que hagan periodismo, los que hagan comunicación, pues, ¿no? Porque hay muchos medios de comunicación que nada más nacen para un sexenio, ¿no? Para vivir de un sexenio, ¿no? ¿Cómo crees tú que están en este momento los medios en Sonora y en Hermosillo? Ahorita están en la época de quedar bien con Alfonso Durazo. Ah, sí. Sí, verás, checa las portadas de los periodistas. ¿Y qué va a hacer Alfonso Durazo? ¿Mande? ¿Qué va a hacer Alfonso Durazo? Pues, yo creo que gobernador, ¿no? ¿Ah, sí? Y los medios ya quieren quedar bien con él. No sabía, pensé que se iba a quedar de secretaria. En el quinto año, los medios de comunicación quieren quedar bien con el próximo. Ajá. O sea, ya se olvidaron de Claudia Pavlovich. ¿Quién es Claudia? ¿La gobernadora del Estado? Sí, sí. O sea, Claudia Pavlovich está en su año de mayor soledad como gobernadora. En todos los sentidos. Ahí se da cuenta la realidad. ¿Soledad solamente de los medios o de su mismo partido? Pues, el quinto año de un gobernante es eso, ¿no? La soledad. Empiezan a abandonar a los gobernantes, empiezan a perder las lealtades, los compromisos se empiezan a romper, empiezan a salir los escándalos, empiezan a surgir las traiciones. No han surgido, ¿no? Hasta hoy día. Digo, comparemos a Guillermo Padrés en esta etapa de su gobierno. Bueno, es que Guillermo Padrés empezó con escándalos casi desde el principio, ¿no? Casi desde el principio. Y tenía una oposición que hizo su trabajo, que fue el PRI. O sea, la oposición que tuvo Guillermo Padrés. ¿Te parece que el PRI fue bueno, pues, oposición con Guillermo Padrés? Sí, por supuesto que fue buenísimo. Y Morena es una mala oposición frente a Claudia Pavlovich. Ay, Morena no es nada frente a Claudia Pavlovich. El Congreso del Estado. Mientes con todos los dientes. Morena no es nada frente a Claudia Pavlovich. O sea, de hecho... Sí, sí, ha sido un congreso muy mediocre. Acuérdate, las reformas constitucionales del 2018, del verano del 2018. Sí, claro. Que gana Morena la mayoría, los 21 distritos, les dan 22 diputados, era la planadora total. Bueno, era la coalición, ¿no? No era Morena, o sea... Pero creía la gobernadora que se le iba a venir el mundo encima con esa oposición y hacen las reformas constitucionales, el PRI y el PAN, para quitarle el poder al legislativo, dárselo al Ejecutivo. Sí. Se estaba blindando, pues, de oquis, porque, mira... Sí, pero lo que quiero decir es como... Los diputados de Morena no han sido para nada. Sí, pero bueno, o sea, también el PT sí le muerde la mano al que le ha de comer. Bueno, es que el PT es como el verde, pues, ¿no? Pero el verde ahora va a estar con Morena. Pues, sí. O sea, siempre están con los ganadores, pues, ¿no? Claro, son partidos satélites. Es como los medios de comunicación, pues, están con los ganadores. Sí. Oye, a ver, y rumbo a eso, ¿no? O sea, ya viene el tiempo electoral. ¿Te gusta a ti como comunicador? O sea, o te agobia, o sí lo disfrutas, la verdad. ¿Cómo es ese momento de empezar el rush del periodo electoral, no? Es muy intenso. O sea, es muy intenso. Sí me agobia. ¿Por qué te voy a decir que no? Sí me agobia, sí me estresa. Se polarizan las cosas muy feas. Se enrarecen los ambientes. La libertad de expresión está en riesgo permanentemente en un proceso electoral. Los candidatos atentan contra los periodistas. Atentan no en el sentido de físicamente, sino... Vulneran. Ajá, exactamente. Buscan cómo socavarte, buscan cómo eliminarte, cómo sacarte de la jugada o cómo hacerte un lado si ellos consideran que no estás con ellos. ¿Has sido víctima del chantaje de algún político? Sí, por supuesto. Acuérdate en la elección del 2018. ¿Qué pasó? Refrescarnos la memoria. Pues acuérdate de lo que pasó con el azobispo Hermosillo. Ah, ok. Y de ahí se agarraron y montaron una campaña negativa. ¿En tu contra? Sergio Zaragoza, que trabajaba para Silvana Beltrones y para Maloro Acosta. Y el objetivo último era que me sacaran del aire, pues, ¿no? Entonces, no era que estuvieran indignados por el frasero. ¿Y por qué lograste no salir del aire ante personajes tan poderosos como la hija de Mario Fabio Beltrones? Porque aguantó el dueño del medio, ¿no? Aguantó el dueño del dueño. Pero aguantó el dueño del medio porque el noticiero tenía, tenía en ese momento audiencia. Tenía clientes comerciales. Tenía ingresos a la radio. Bueno, también daste tu prestigio como periodista, ¿no? No, pero estaba blindado, pues. O sea, si no hubiera tenido audiencia, si no hubiera tenido el noticiero publicidad, si no hubiera tenido incidencia. Ajá, ajá. O sea, si con la mano en la cintura me corren, ¿eh? Con la mano en la cintura me corren. ¿Cuál es el valor que consideras más importante para hacer un periodismo democrático y honesto? Para las audiencias. Hablar con la verdad. La verdad. O sea, hablar con la verdad, o sea, ser uno mismo. El valor, el valor es honestidad. ¿Se puede tener contratos de comunicación social con una institución pública y decir la verdad? No. No se puede. No. Para ti no existe eso. Quien tenga un convenio de publicidad, un reportero, por ejemplo, al que le paga el Congreso del Estado, no puede ser honesto. No. Está comprometido. Sí. ¿Ok? Cero dinero público. Legal e ilegal. Híjole, oye, los pones, ya todos están sudando ahorita. ¿Qué van a hacer ahora? Pues ni moa, si pienso. ¿Qué quieres que haga? Pues qué tenso, ¿eh? Para qué preguntas. Pero bueno. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Oye, bueno, a ver, nos hablaste de esta parte de la... Ya me dijiste cómo vives tú el proceso, o sea, sí te agobia un poco, ¿no? Entrar. Sí. Y ahora, ¿cómo ves este proceso que está por ingresar? De más nivel que el de hace seis años. Creo que los candidatos que están ahorita como posibilidad de aspirar a la gubernatura son personajes con una mayor inteligencia, con una mayor preparación. Que Javier Gandar y Claudia Pavlovich. Ok. De calle. De calle. No se puede poner en serio. O sea, mande. No me pude poner en serio. O sea, Alfonso Durazo, Ernesto Gandar. El doctor Durazo. Dolores del Río. Sí, claro. Ricardo Burz. O sea, son personajes. Con gachitos. Entonces, bueno, sí, yo considero que Dolores es una persona muy inteligente. Sí. Sí coincido también que Alfonso Durazo es una persona inteligente. Pues sí, es cierto. Al menos no es tan flaca la caballada como... O sea, es buena caballada, pero vamos a ver qué pasa. ¿Y cómo lo ves? ¿Lo ves planchadón? ¿O crees que sí va a haber complicaciones? Por ejemplo, se especulaba en estos días que Ana Gabriela Guevara renunció a la Conade. ¿Ah, sí? Eso quisiera, pues dicen. ¿Ya le cayó la UIF o qué? Salió corriendo ya del puesto de la Conade. Con bolsas de dinero, supongo. Me imagino yo en una bolsa trasera de la trayectoria al costal. Muy pesada. Llegó a Sonora para el dinero, para la campaña. Pero el caso es, entonces, ¿le va a romper la coalición a Morena, pues? O sea, si verdaderamente ella se empeña en continuar con el PT. Ana Gabriela Guevara siempre ha sido un PRIista, Tirso. Apoyó a Claudia Pavlovich. Siempre ha sido un PRIista y siempre ha trabajado a favor del PRI. Ana Gabriela Guevara va a hacer lo que el PRI le diga. Punto. ¿Qué es lo que le va a pedir el PRI? Pues si es para quitarle votos a Durazo, va a jugar ese papel. ¿Y qué crees que le puedan ofrecer a alguien como ella? Impunidad. Impunidad. Ante sus desfalcos a la CONADE, por ejemplo. Impunidad. ¿Pero no la tiene garantizadas allá con el gobierno federal? Pues se le liga mucho a Mario Fabio Beltrones, ¿no? Ana Gabriela. Sí. Y a Mario Fabio Beltrones ha tenido una relación extraordinaria con López Obrador. López Obrador no tentó ni con el pétalo de una rosa Silvana Beltrones. A Silvana Beltrones. Fue candidata. El debate del Senado, ¿acuérdate? Sí, me acuerdo. El debate de Lili Tellez, Alfonso Durazo, Antonio Cesarán, Leticia Cuesta. Leticia Cuesta. Maloro Acosta y Silvana Beltrones. Un muy mal debate. ¿Contra quién se fue Lili? Contra Leticia Cuesta. No, contra Antonio Cesarán. Ah, sí, perdón, contra la fórmula. Pero sacaron también el tema, inclusive, de Sonora Ciudadana y tal. Estaba Durazo así, mira, leyendo los papeles, nomás así, nomás volteaba así. Nada, absolutamente nada, ¿no? Que es un gran debate bastante bien, ¿no? Alfonso Durazo. ¿Y qué pasó con Silvana? Salió, pero limpia. ¿Te parece que es muy bueno para debatir, Alfonso Durazo? Pues por lo menos tiene cerebro, ¿no? No, pues sí, pero tú puedes ser muy inteligente, muy introvertido y no ser bueno para debatir. O sea, mal o bueno, ahí se quedó callado. Sí, 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 me queda claro. Hubo complicidades. Me queda claro. Y se fueron contra la fórmula, que era la menos votada. Exactamente. De Leti Toño, pues, ¿no? Ajá, exactamente. Que eran la menos votada. Sí. Híjole, bueno. Y ahora Lili está en ese aforo, está en ese partido, ¿no? Lili ahora es del PAN. Sí. Lili ahora es del PAN. Muy bien. Pues vamos a un corte comercial y seguimos con este último bloque ya para despedir este programa A la Mesa. Regresamos aquí a este último bloque de A la Mesa, su mesa. Estamos platicando con Juan Carlos Zúñiga sobre la transformación que han tenido los medios de comunicación en estos dos años de la 4T, pero también, pues, de aquí. ¿Cómo están las cosas en Hermosillo con los medios de comunicación? Oye, Juan Carlos, pero a ver, nos empezaste contando cómo es tu día, ¿no? Bien intenso. Eres papá, tienes, o sea, tu vida. ¿Cómo mantener el equilibrio de la vida privada con una agenda tan ajetreada de comunicador? Y luego imagínate, o sea, imagínate que un día te agarran afuera el taste como al delegado de relaciones exteriores que andaba ahí. Imagínate un día, ya no vuelves a la tele el día siguiente. No, no te me van a agarrar, sí. Ahí está, eso. ¿Cómo estás mentalizado para que eso no pase? No, o sea, porque soy ordenado. Ya, ya, ya. Soy ordenado, o sea. Pero, ¿cómo llevar una vida? O sea, ¿te parece una como, o sea, es difícil como mantener una vida privada y pública al mismo tiempo? O sea, ser un personaje público. Porque eres como un político, qué simple. O sea, al final, al final estás expuesto, pues, ¿no? Al escrutinio. Lo que pasa es que no, mi vida privada es bien así, es bien sencilla. O sea, no es bien así facilita. O sea, si un día te haces rico, vamos a saber que te hiciste chaviotero. Ajá. Básicamente. Sí. Si un día tienes casa en los lagos. O sea, no te haces rico, ¿no? Si un día tienes casa en los lagos, ya sabemos qué pasó. No me gané el cachito del avión presidencial. O te hicieron ahí, hicieron manita de coche al premio del avión presidencial y te lo dieron a ti. Algo así. ¿Cualquiera de esas dos opciones? No, no, no están bien. No, ya, o sea, mira. Ya empecé en el 97 en esto. O sea, profesionalmente en los medios empecé en el 97. Ya tengo, ¿cuánto? Veintitantos años. Una cosa así. Si no lo hice al principio, ya no lo voy a hacer de... Si salías bien bebé en la tele. Ya no lo voy a hacer de... ¿A qué edad fue tu primera intervención en la tele? Ante una cámara. Ah, bueno. De niño a los 11 años. ¿Qué hacías a los 11 años en Martín? Un programa de niños en Canal 6 en Telemax. ¿Qué hacías? ¿De qué era el programa? Era un programa de niños. Conducía un programa de niños. O sea, hubo un casting en Canal 6. Todavía ni siquiera se llamaba Telemax. Era Canal 6. Y quedé seleccionado como conductor. Y ahí estuve hasta los 15 años. 14, 15 años. Conductor de niño y jovencito, pues, ¿no? De secundario. ¿Te gusta la cámara? Pues, ya le agarré confianza. Es tu amiga. Sí, ya le agarré confianza. Y a la vez y como que, ¿cómo estás? Ya le agarré confianza. Bien, qué bueno. Oye, pero, pero bueno. O sea, mantener ese ritmo, pues, debe ser complicado, la neta. O sea, ha llegado un punto en el que dices tú, como, no quise dedicarme siempre a esto. O sí es algo a lo que dices tú. Esto es lo que quiero hacer. Y eso que me va a dedicar a esto toda la vida, pero creo que hay etapas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita yo no regresaría a trabajar un periódico. ¿Por? Porque hay etapas. O sea, cuando tienes 20, hasta 30 años. Ya no te quedarías hasta las 4 de la mañana cerrando. No, es que cuando me ha tocado fundar dos periódicos aquí en Hermosillo. Y, por ejemplo, cuando fundamos el periódico Expreso, era empezar a las 8 de la mañana y terminar a las 2, 3 de la mañana el día siguiente. Así, durante muchos meses. Y la vida de un periódico es muy absorbente y es muy sacrificada. Pero hay edades para eso. Me parece que hay edades. ¿Qué edad tenías en ese tiempo? Pues que tenía 25 años, una cosa así. ¿Y ya tenías hijos? 26, 27. No, tuve hijos hasta los 29 años. Ok. Hasta los 29 años. Entonces, sí, hay como etapas. Entonces, yo me veo como periodista, pero yo no quiero a los 60 años tener este ritmo que traigo ahorita, ¿no? No, no, no me veo... Pero ¿y si se vuelve como un vicio? Si te vuelves workaholic y luego no puedes parar. Es que sé que en este momento lo puedo hacer, porque físicamente lo puedo hacer, mentalmente lo puedo hacer. Pero creo que uno tiene que ser respetuoso con su cuerpo y con... Y con la genética y con la biología, ¿no? La genética. Y con la biología. Luego, por ejemplo, nos vamos a quedar pelones. Oye, pero bueno, eso por un lado. Ahora, como veníamos o estábamos platicando ahorita, ya se va a abrir el proceso. Tú dinos cómo ves el escenario. ¿Cómo ves el escenario del 21? ¿Quiénes van a ser los candidatos? Haznos tu pronóstico. ¿Quiénes van a ser candidatos? Sí, haznos tu pronóstico. Es que muchos quieren, muchos están la mano levantada. Pues Durazo va a ser candidato de Morena. Hasta Burst, Griffin, el senador suplente a Alfonso Durazo le anda queriendo morrer la mano. Yo creo que va a ser Durazo, el candidato de Morena. Creo que va a ser el borrego, el candidato del PRI. ¿Querés que va a ser el borrego? Sí. El borrego, el candidato del PRI. Y quizá, si es hábil, él logre jalar al PAN. Se van a ir en alianza con el PAN. Eso ves tú, lo logras. PRI, PAN, PRD. ¿Ves al PAN? Sí, PRI, PAN, PRD. ¿Y el Toño se va a volver a quedar así? Yo creo que sí. Sí, se vuelve a quedar sin ser el candidato gobernador. Yo creo que si es hábil, van a trabajar una coalición, PRI, PAN, PRD. Y ahora sí. Pero, a ver, ese no es un suicidio. ¿No es aceptar la existencia del PRIAN? No, aquí la clave es que el candidato se diferencie. Se desmarque, ¿no? Creo que van a tener un buen candidato. ¿Coincides en que es un buen candidato al borrego? Pues fue buen presidente municipal. ¿Y el peso de la guardería? Pues era autor. A él no se le ha señalado directamente por omisiones. Pero no es como un lastre. Sí. No tan fuerte como la tiene Burso, como la tiene el presidente Calderón, o como la tuvo el Seguro Social. O sea, al borrego Gándara no se le ha señalado tanto. No se le ha vinculado tanto. O sea, mediáticamente, públicamente, en materia de percepción, ¿no? Que tuvo responsabilidad. Sí, tuvo responsabilidad porque era autoridad municipal y tenía ahí protección civil municipal. Tuvo responsabilidad que el ex titular de protección civil municipal y de bomberos estuvo en la cárcel. Entonces, sí. De los pocos que han tocado la cárcel, ¿no? Y la corte lo menciona, ¿no? Lo menciona. En las investigaciones. Ojalá, lo menciona como autor. Cuando el actual presidente de la corte, Arturo Saldívar, hace el proyecto de sentencia para decir que hubo violación a los derechos humanos de las más altas autoridades, Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, lo menciona él como presidente municipal. Junto con Eduardo Burso y junto con Felipe Calderón. Tema pendiente. Tema pendiente la guardería. Pero no le va a afectar a Borrego. O sea, si la guardería le va a afectar a Borrego, no le va a afectar. Pues no le afectó a Claudia que hasta cartas hizo recomendando a los socios. A su prima. No, no sé si son sus primos. Su pariente, ¿no? Pues en la Fresato se hacen, todos se dicen primos, ¿no? Tía, primo. Tía, tío. Tío, tía, primo. En la Fresato son tíos y sobrinos, ¿no? Sí, cierto, sí, cierto. Entonces. Qué gacho me sentí mal. Yo sí le he dicho a mamás de mis amigos tía. Pues es que eres amante. Ándale, bueno. Tiene pedigrí el muchacho. Qué cosa. Bueno, mira, hasta me puse rojo. Qué vergüenza. O sea, oye, no, no, no el apellido, sino que vergüenza que me acabas de decir. Que tengo pedigrí. Oye, pero entonces, el Borrego. Ajá. El Borrego, Ricardo Burs, yo creo que por MC. MC. MC solo. Sí, yo creo que van solos. Les alcanza, les va a subir el porcentaje de votación. Les sube. O sea, será un voto importante en el sur. ¿Dan delgado signos de pesos? Signos de pesos, está bien. Pero en el sur les ayuda. Sí, por supuesto. Los votos. O sea, sí va a jalar votos al sur. Sí, yo creo que sí va a jalar votos. Durazo tendrá presencia. Ya ves que los grupos lamarquistas, ¿no? O sea, por ejemplo, que están dentro de Morena, tienen como un mini feudo allá en el sur del estado. Sí. Solo alinear, yo creo, ¿no? Alinear y, pero sí les levanta la, Ricardo les va a levantar la votación a MC. Pero no como para ganar, ¿no? ¿Con qué porcentaje de los votos te imaginas que ganan, Ricardo? ¿Ocho, diez? Ocho, diez. Que les alcance por unas pluris. Sí. ¿Cuántas? O sea, para tener representación en el Congreso. Pues mira, es que necesitas un doctorado en física y otro en matemática y otro en letras. Y en ciencias ocultas. Y en ciencias ocultas para entender esas fórmulas en las cuales... No, 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 y las modifican, ¿eh? A la hora de la hora en la sentencia que hace el IEE. Sí, entonces... Sí, eso es, oye, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema que luego hablamos porque ahí los, es toda la mafia del Instituto Estatal Electoral. ¿Cómo le dicen los jinetes del apocalipsis? Los jinetes del apocalipsis, ¿no? Los jinetes del apocalipsis, los Rodarte y compañía. Sí, que toman decisiones. Ya ves que al final le dieron una diputación más al PRI, ¿no? De las que no les tocaba, no les correspondía. Pues, muy interesante. Entonces, ¿quién va a ganar? No sé. ¿Quién va a ganar? No sabes. Yo creo que en ese momento ganaría Durazo, ¿no? En ese momento. Ajá. Pero ¿te parece que hay tiempo de hacerle la...? Ojo, dije. ¿Es lo que yo creo? No es lo que yo quiera. No, 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 no. Claro, claro. Porque la gente se viaja, ¿eh? No, oigan, no es que esté llamando al voto. Está diciendo que... Mi credencia de rector tengo, ¿eh? Y fíjate, quedando con la idea de no renovarla, ¿eh? No, miren, estás poniendo mal ejemplos. Ey, sí, sí, saquen la credencial, por favor. Se me perdió la credencial, ¿eh? Bueno, pero... O sea, pienso que puede ganar Durazo. Pienso en ese momento que ganaría Durazo. No es necesariamente mi deseo personal, ¿eh? ¿Te imaginas una mejor legislatura la próxima? ¿Crees que haya mejores perfiles? Pues, cualquier cosa va a ser mejor que esta legislatura, yo creo, ¿eh? ¿Un mejor gobierno del Estado? No sé. No sé. ¿Celia López reelegida? Ella, yo creo que tiene posibilidades de ser reelegida. Ojo, no es un deseo personal, es lo que yo pienso que va a pasar. Creo que ha hecho un buen trabajo como presidenta municipal. Sí, yo coincido que han sido muy duros con ella. Sí, ha hecho un buen trabajo como presidenta municipal. Es hiperactiva, anda en todas partes. Ha hecho mucho trabajo de tierra, ¿no? Ajá. Se la lleva metida a las colonias. Y, bueno, ahora pasa la basura. Entonces, yo creo... Sí, pasa la basura y sale agua en la llave, ¿no? Ajá, y hay patrullas nuevas que no están rentadas. Sí. Como le hizo el malo. Entonces, creo que ha hecho un buen trabajo como presidenta municipal. Es medio autoritaria, pero... Sí, tiene un talante muy autoritario. Autoritaria, es autoritaria, pero... Yo creo que eso es lo que le resta, ¿no? Quizás a brillar un poco más en lo que pueda ser su gestión. Le resta con gente como tú y yo, o sea, círculo así rojo, grillo y demás, pero entre la gente le... No, no... A la gente... A la gente le gusta la actitud. Sí. Es que a lo mejor nosotros porque sufrimos el autoritarismo de manera directa. La censura de Celia López. No me hagas hablar más, por favor. No me hagas hablar más. Oye, pues, no. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. A la orden. Aquí en Alamesa. Esperemos que estés pronta por acá. La conversación contigo siempre es muy amena. Y hablar otra vez ya. La próxima vez te invito a hablar de ciencias ocultas. Órale. ¿Cómo ves? Invitamos a la maestra Algarmira, ¿te parece? A la maestra Algarmira. Grijalva, miren, estaría buenísimo invitarla acá a la mesa. Sí. Oye, pues, bueno. Muchas gracias, Juan Carlos. No, ya sabes. Y muchas gracias a ustedes por haber permanecido con nosotros estos poco más de 40 minutos. Esperamos que haya sido de su agrado, que nos acompañe a compartir la mesa en la próxima emisión. Mi nombre es Tirso Amante. Es un placer haberle acompañado y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!